Y Minkat Y Minkat Y Minkat Y Minkat Y Minkat Informamos hoy sobre el tramo 2 del Tren Maya, que va de Escárcega a Calquiní. Pasa por seis municipios de Campeche, tiene 234 kilómetros de longitud e incluye dos estaciones, tres paraderos, una cochera para trenes y una base de mantenimiento para la vía. Con el programa Promesa se intervienen los sitios de Esna y Escalunquín, donde además se construyen centros de atención a visitantes. Muy cerca de Esna habrá un hotel Tren Maya. En el tramo 2 del Tren Maya se registra 156 kilómetros de vía terminada y están concluidas 297 obras de drenaje en 153 pasos y un viaducto. Incluye la construcción de libramiento ferroviario de 18 kilómetros, donde ya se terminaron dos viaductos 31 pasos. La obra en el tramo 2 ha generado 12 mil empleos. Tren Maya. Reporte Integral. Tramo 2. 10 de julio de 2023. El tramo 2 del Tren Maya va de Escárcega a Calquiní, en Campeche, a lo largo de 234 kilómetros. Viaducto Miguel, Colorado. Paradero Carrillo Puerto. Viaducto Champotón. Viaducto Arellano. Estación Etsna. Base de Mantenimiento Etsna. Viaducto Castamay. Estación San Francisco Campeche. Viaducto La Hoya. Viaducto Covén. Paso Vehicular Tenabo. Paradero Tenabo. Paradero Tenabo. Paradero Geselchacán. Paradero Geselchacán. En diciembre de 2023. Me toca informar el avance de la construcción del tramo 2 a cargo de Carso Infraestructura y Construcción y FSC Construcciones. El tramo 2 está a nuestro cargo dividido en dos subtramos, uno que va, el que le llamamos tramo norte de Covena a Silvaché y el tramo sur que va a Descárcega a Chiná. Actualmente se tienen mil 295 máquinas y un número de seis mil 589 empleos generados. El tramo norte, la construcción de la vía está completa, las obras de drenaje también, las 107 obras de drenaje, los 73 pasos por debajo de vía, puentes y viaductos también están concluidos, las estaciones y paraderos avanzan de acuerdo al programa y los pasos por encima de la vía también avanzando de acuerdo al programa. La siguiente, en el tramo sur, la construcción de vía va de acuerdo al programa, las 215 obras de drenaje están concluidas, los 110 pasos por debajo de vía, puentes y viaductos también están concluidos y estaciones y pasos por encima de vía también avanzan de acuerdo al programa. Sería todo, señor presidente. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.